Mi nombre es Joan Miquel Maragelada, soy el director de marketing de Hyundai y hoy estamos aquí en Madrid en la presentación de la nueva generación del i10, un modelo desarrollado en nuestro centro técnico de Russersheim en Alemania y como la mayor parte de los vehículos que comercializamos en España, también está fabricado en Europa, concretamente en nuestra planta de Turquía. El vehículo vendrá con dos motorizaciones, con un motor de un litro, tres cilindros, 66 caballos y un motor ya más potente que es el 1200, cuatro cilindros que tiene 87 caballos. Este último motor además también se podrá tener no solo con cambio manual sino también con un cambio automático. El vehículo se comercializará con tres diferentes acabados, el acabado básico Essence, un acabado medio Tecno y el acabado más alto que se denomina Style. Cada acabado se combinará con un motor, concretamente la versión Essence, únicamente con el motor de un litro. El acabado Tecno podrá equipar tanto el motor de un litro como el 1200 de 87 caballos y también con cambio automático y la versión más alta de gama, la versión Style, podrá llevar únicamente el motor 1200, el motor más potente y también por supuesto su versión manual o automática. Tres posibilidades del interior, en función del color exterior y el acabado. El interior puede ser de color beige, de color naranja o de color azul. Siempre colores muy atractivos, muy frescos y muy fuertes. Es un vehículo que ha crecido sensiblemente respecto a su modelo antecesor, el antiguo I10. Concretamente es 8 centímetros más largo y 6 centímetros y medio más ancho. Pero lo que destacaría muy especialmente es el diseño del coche. Es un coche muy atractivo porque hemos conseguido implementar todas las líneas maestras de lo que denominamos nosotros el diseño fluido o escultura fluida. Es decir, un diseño basado en la naturaleza, basado en los elementos orgánicos y que le dan este especial dinamismo a nuestro coche. Y destacar finalmente que es el vehículo más aerodinámico dentro de su segmento. Es un vehículo enormemente seguro por varios motivos. El primero porque lleva 6 elevadas de serie en todas las versiones. Dos frontales, dos laterales y dos de cortina. Y un elemento muy importante, el SP, que no es un SP normal. Es un SP de última generación con VSM que llega incluso a corregir la dirección del vehículo en caso de que pierda la trayectoria. En el equipamiento que lleva el vehículo es muy destacable. Especialmente la versión intermedia, la versión Tecno, que es la que seguramente tendrá más éxito en el mercado español. Pero en las versiones altas, como la versión Style, incluso pueden llevar equipamientos que no son en absoluto habituales en este segmento. Como por ejemplo puede ser el Smart Key. Es decir, la llave la puedes dejar en el bolsillo y arrancar el coche con un botón de arranque. O elementos que tampoco son habituales, como el climatizador, o también quizás sensores de aparcamiento, etc. Realmente es un coche que, por su diseño, por su equipamiento, realmente no es un utilitario. Es realmente un coche que entraría en la categoría de los vehículos polivalentes. El rango de precios empieza en los 10.500 euros, que es la versión Essence. Y acaba en algo más de 15.000 euros, en la versión más equipada, con el motor más alto, el de 27 caballos y cambio automático. Por lo tanto, hay un enorme rango de precios y también varias posibilidades de equipamiento opcional. Porque tanto en cada uno de los acabados hay la posibilidad de tener un equipamiento adicional. Por ejemplo, en el Tecno tenemos un paquete Tecno Plus, que incluye, por ejemplo, los faros de LED, o algunos otros equipamientos que son realmente muy atractivos. Con unos paquetes, además, que realmente creemos que van a tener una gran aceptación en el mercado español porque la relación calidad-precio de estos paquetes opcionales es muy interesante.